Las milices volumen 2. De autor anónimo. Audiolibro 2 de 11. Llevasen encadenado. Y enseguida el nuevo visir, en compañía de varios chambelanes, se dirigió a la casa del joven Asán Asán, que no podía sospechar la desgracia que le amenazaba. Pero afortunadamente, había entre los esclavos de su palacio un joven mameluco que quería mucho a Asán Badredín. En cuanto supo lo que pasaba, echó a correr, y llegó a casa del joven Asán, al cual halló muy triste, con la cabeza baja y el corazón dolorido, sin dejar de pensar en la muerte de su padre. Y el esclavo le enteró entonces de lo que ocurría. Y Asán le preguntó. ¿Pero no tendré tiempo para coger algo con que subsistir durante mi vida al extranjero? Y el mameluco le elijo. El tiempo urge. No pienses más que en salvar tu persona. Al oírle, el joven Asán, vestido tal como estaba, y sin llevar nada consigo, salió apresuradamente, después de echarse la orla de su túnica por encima de la cabeza para que no lo conociesen. Y siguió caminando hasta que se vio fuera de la ciudad. Al saber los habitantes de Basra que se había intentado prender a Asán Badredín, hijo del difunto visir Nuredín, y la confiscación de sus bienes y su probable sentencia de muerte, se afligieron en extremo y exclamaron. ¡Qué lástima de hermosura y de joven tan agradable! Y Asán, al recorrer las calles sin que le conociesen, oía estos lamentos y exclamaciones. Pero aún se apresuró más, y siguió andando, hasta que la suerte y el destino hicieron que precisamente pasase por el cementerio donde estaba la tour B5 de su padre. Entonces entró en el cementerio, y caminando por entre las tumbas llegó a la tour B de su padre. Y se quitó la ropa que le cubría la cabeza, entró bajo la cúpula de la tour B, y resolvió pasar allí la noche. Pero mientras permanecía sentado y sumido en sus pensamientos, vio que se le acercaba un judío de Basra, mercader conocidísimo en la ciudad. Este mercader judío regresaba de un pueblo cercano, encaminándose a Basra. Y al pasar cerca de la tour B de Nuredín, miró hacia el interior, y vio al joven Asán Badredín, a quien conoció enseguida. Entonces entró, se acercó a él respetuosamente y le dijo. ¡Oh mi señor! ¡Qué mal semblante tienes y qué desmejorado estás, siendo tan hermoso! ¿Te ha ocurrido alguna nueva desgracia además del fallecimiento de tu padre el visir Nuredín, a quien respeté, y que tanto me quería y estimaba? Téngale a la en su misericordia. Pero Asán Badredín no quiso revelarle el verdadero motivo de su trastorno, y le contestó. Esta tarde, mientras estaba duemiendo, se me presentó mi difunto padre, y me ha reconvenido porque no visitaba su tour B. De pronto me desperté, lleno de terror y remordimiento, y me vine aquí enseguida. Y aún estoy bajo aquella impresión tan penosa. Entonces el judío le dijo. ¡Oh mi señor! Hace tiempo que pensaba ir en tu busca para hablarte de un asunto, y ahora me favorece la casualidad, puesto que te encuentro. ¿Sabe, pues, oh mi joven señor? Que tu padre el visir, con diría, con de otra. ¿É... Gracias. 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 Gracias.